El maestro italiano Piero Gamba está entusiasmado por volver a escena con la Orquesta Sinfónica de Uruguay el próximo 15 de diciembre con la Novena Sinfonía de Beethoven. He encontrado en esta vez, una orquesta que he dirigido centenares de veces, un gran afán de hacer una novena sinfonía con gran estilo, gran capacidad y el mayor interés artístico. Gamba, de 81 años, estrenará en este concierto su título de director ad honorem, que le otorgó la Orquesta Sinfónica de Uruguay en 2016. Durante su carrera, el italiano ha dirigido unos 2.500 conciertos con 120 orquestas diferentes en unas 300 ciudades. Gamba afirma que la música del continente tiene la esperanza de que sus próximas generaciones tengan un gran potencial. Hay siempre más jóvenes interesados en los conservatorios. Los conservatorios, y en América Latina en particular, están repletos de estudiantes, ya sea bucea, ya sea danza u otras especialidades artísticas. Y esto da una esperanza de que la próxima generación vaya a tener ese potencial a su disposición. El concierto cerrará la temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica y se brindará en el Teatro de Verano de Montevideo al aire libre.